No, 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 la melodía de la calle Busca la manera de verme, cada vez que me extraña Si no contesto le llega a donde estoy, la baby tiene maña El problema es como creerle, cuando seas una niña No deja que nadie en su vida decida, haciendo cosas prohibidas Y es mi debilidad, ahora lo sé, porque ya tuvimos contacto y me adiesqué Dime la verdad, no me engañes, quiero que se repita como aquella vez Es mi debilidad, ahora lo sé, porque ya tuvimos contacto y me adiesqué Dime la verdad, no me engañes, quiero que se repita como aquella vez Me detestaba y la buscaba, siempre escondida Su parte tornillan y velaba la cuida No deja que nadie en su vida decida, me sonsaca, eh Una de vida solo me quiere pa' ella Aunque tenga que hacer lo que sea, va a seguir nadando contra la marea Me estoy arriesgando pa' que nos vean Haciéndolo prohibido y las cosas se pongan feas Ya yo no quiero arriesgarme Ya solo voy a alejarme Y es mi debilidad, ahora lo sé, porque ya tuvimos contacto y me adiesqué Dime la verdad, no me engañes, quiero que se repita como aquella vez Es mi debilidad, ahora lo sé, porque ya tuvimos contacto y me adiesqué Dime la verdad, no me engañes, quiero que se repita como aquella vez Ya yo no sé qué hacer, no sé si pichar o seguir el juego No fue el culpable de encender el fuego Y me dejé llevar por sus mentiras y sus deseos Desde que me enteré yo no lo creo Porque es menor de edad y no se puede por ley Se lo dije pero no quiere entender A ella no le importa lo que diga su mamá Mucho menos lo que piense el fulano aquel Siempre busca mil excusas y a sus amigas usa Con tal que yo sea el que quite su lusa Quizás si es su necesidad Dice que yo soy su mayor debilidad Yo seguiré esperando Pa' que el tiempo decida Por ella fui engañado Sin conocer esta niña Es mi debilidad, ahora lo sé Porque ya tuvimos contacto y me adiesqué Dime la verdad, no me engañes Quiero que se repita como aquella vez Es mi debilidad, ahora lo sé Porque ya tuvimos contacto y me adiesqué Dime la verdad, no me engañes Quiero que se repita como aquella vez Y me adiesqué como aquella vez Dime la verdad, no me engañes Dime la verdad, no me engañas en el video Sofaya es mi